El Poder Musical en Perú Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío tiene gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de tu ser de fiel Y parece que ahora siento en ti Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a mí? Si cada noche me muero de recordar Duro amor, yo triste adiós Ay, tu cariño, no vuelve en ti No puedo más vivir sin ti Dejos de ti Voy a morir Dejos de ti Voy a morir Ay, cómo duerme Vivir sin ti Dejos de ti Voy a morir Ay, cómo duerme Vivir sin ti Vivir sin ti Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío tiene un gran dolor Decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el destino de un ser de fiel Parece que ahora es intemir Que te he perdido para siempre Como le digo que me sé en salir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Llevo dentro el destino de un ser de fiel Llevo dentro el destino de un ser de fiel Llevo dentro el destino de un ser de fiel Llevo dentro el destino de un ser de fiel Voy a morir Quiero solo escuchar tu voz Y elderuto el destino de un ser de fiel Y la deseo quiero tomar Y la deseo quiero tomar Uoh uh 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 La mujer es un grito Eso Mira que bien Un saludo muy grande a toda la gente que sigue guiando Bienvenidos, buenas tardes La gente de Chiclayo es recontra alegre Divertida, así que hoy Queremos que...